Mundo Gaturro Mundo Gaturro es un proyecto en el que venimos trabajando hace ya mucho tiempo. Creemos que el ingreso de los chicos al mundo virtual es una comunidad llena de diversión, de juegos donde van a poder interactuar, comunicarse, chatear y todo en un ámbito seguro para los chicos y sobre todo para los padres para que se queden tranquilos. ¿Qué es lo que se espera de Gaturro en Internet? Gaturro ya está naturalmente en Internet, los chicos los buscan, leen sus tiras, su gráfica, su humor y este es como el segundo paso, es la web 2.0 donde Gaturro ya se va a integrar con los chicos, van a poder crear su avatar, su propio Gaturro, personalizarlo, vestirlo, ponerle un peinado nuevo, un calzado, van a tener su propia casa dentro del mundo, van a tener su propio hábitat, distintos lugares, la ciudad, la playa, el parque, la nieve, las tiendas donde comprar cosas y sobre todo los juegos donde van a poder interactuar y ganar puntos para poder realizar las otras actividades. Creemos que Gaturro tiene la novedad además de que es completamente nueva desde su gráfica, su estética, la cantidad de juegos y la forma de poder interactuar, los chicos van a tener un pseudónimo pero también van a poder buscar a sus amigos reales, los del colegio, los del barrio, va a haber un buscador de amigos y por supuesto crear nuevos amigos. La idea es divertirse y comunicarse e integrar un nuevo mundo. ¿Qué significa para vos que un poco a través de Gaturro se unan La Nación y Clarín para llevar algo? Bueno, esto hay que mirarlo desde, mirando para los próximos 10 años, ¿no? ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuál es el mundo que se viene? ¿Cómo conviven hoy los que son los nativos digitales, no? ¿Cómo van a ser los usuarios del mundo Gaturro? Todos los chicos hoy de 10, 11, 12 años ya nacieron con una computadora y una conexión a internet delante de sus ojos. Entonces, para ellos viven en un mundo donde ya no hay los límites que quizás teníamos 10 o 20 años atrás, ¿no? Los límites de la gráfica, donde era A o B, River o Boca. En este caso, lo lógico y sobre todo para un mundo virtual que va a estar en Argentina pero también en la región, en toda Latinoamérica, es lógico que las dos empresas más importantes periodísticamente de la Argentina se unan para poder integrar y potenciarse para hacer un mundo hecho íntegramente aquí en la Argentina con excelentes desarrolladores y un proyecto en común para la región.